¿Qué es el mundo de Luna? Luna, luna, luna. La Vía Láctea. ¿No les dije que aquí las estrellas son más bonitas que las que hay en casa? Tienes toda la razón. Aquí son realmente hermosas. ¡Miren! La Osa Mayor está allí. ¡Guau! Y ahí está la constelación de la tarta de manzanas. ¿Existe la constelación de la tarta de manzanas? ¡Claro que sí! La acabo de descubrir. Y allí está la constelación del sándwich de queso. Y esa es la constelación macarrones a la boloñesa. ¡Ay, Júpiter! Bien, entremos. El abuelo y la abuela ya armaron la mesa para los naipes. ¡Ah, pero aquí afuera estamos también! ¡Sí! ¡Nos podemos quedar aquí afuera solo un poco más! ¡Claro! Pero tengan mucho cuidado con la constelación del gato gigante. Es un gato muy travieso. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¿Es leche derramada? Todavía no sé lo que es. El catalejo funciona mejor cuando las cosas están cerca. Pero ¿ustedes saben quién tiene un telescopio muy potente? Galileo. Sí. Mamá. Mamá, ¿podemos ir a casa de Galileo ahora? Nos interesa mucho investigar una cosa. Sí, tenemos muchas ganas de saber. Podemos ir mañana por la noche. Ahora ya es un poco tarde. Mañana podemos ir a casa de Galileo y llevarle la tarta de manzanas que hice para él. Le encanta. Perfecto. Ahora es momento de irse a la cama, niños. Gracias, mamá. Pero, Luna, ¿y si mañana alguien ya limpió la leche derramada? Sí. Entonces, ¿nunca vamos a saber lo que pasó? No creo que nadie vaya a limpiar algo que está tan lejos de aquí. Pero, ¿y si mañana ya no queda nada en el cielo? No se preocupen. Ya tomé varias fotos que podemos mirar. Mira, Luna, todavía estoy en el cielo. Ya lo vi. Estoy segura de que Galileo nos ayudará a descubrir lo que es. ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Déjame ver eso que llevas! ¡Ja, ja, ja, ja! Galileo, nosotros queríamos saber si podemos usar tu telescopio. ¡Por supuesto! ¿Ustedes quieren buscar algo en particular? ¡Sí! ¡Queremos ver la leche que el gato derramó! ¡Ja, ja, ja! Lo que queremos ver es eso de ahí. ¡Ah! ¡La Vía Láctea! ¡Claro que sí! ¡Síganme! ¡La Vía Láctea! ¡Qué suerte! Hoy el cielo está perfecto para ver la Vía Láctea. Yo la estaba observando hace un momento. Listo. Está todo preparado. Bien, mejor voy a guardar esta tarta de manzanas. Ahora regreso. ¡La Vía Láctea! Viste, yo te dije que era leche derramada. Realmente es bastante lechosa. ¡Y es tan bonita! Nosotros tenemos que descubrir lo que es. Chicos, es hora del experimento. Vamos a observar por el telescopio de Galileo para descubrir qué es la Vía Láctea. Yo solo veo estrellas. ¡Muchas, pero muchas estrellas! ¿Puedo ver yo también? ¡Guau! ¡Hay un montón de estrellas! ¡Júpiter! ¡Claudio! ¡Vengan a ver esto aquí! ¿Qué puede ser eso, Luna? Yo creo que es la Vía Láctea. Esta imagen se parece a la que nosotros vimos en el cielo. ¡Guau! Solo que en la foto el desorden de la leche es mucho más grande. ¡Mira cuánta leche derramada! No lo sé, Júpiter, pero parece que esa es la Vía Láctea. ¿Pero cómo eso puede ser aquello? No sé. ¡Tengo una idea! Solo podemos hacer una cosa para descubrirlo. ¡Imaginarlo! ¡Sí! Pero, ¿qué vamos a imaginar esta vez? Vamos a ser exploradores espaciales famosos, del futuro. ¿Con propulsores? ¡Eso! ¡Propulsores! ¡Yay! ¡Somos exploradores! ¡Con propulsores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau, chicos! ¡Vean eso! ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que pasa? ¡No, Júpiter! ¡Detrás de ti! ¡Sí! ¡Guau! ¡Vean eso! ¿Qué es eso? Creo que es la Vía Láctea. Se parece al cartel de Galileo que vimos nosotros. ¿Pero finalmente qué es? No lo sé. Es una galaxia. ¿Una galaxia? ¿Quién dijo eso? Nosotras. ¿Quién es? ¿Qué es una galaxia? Ellas están muy lejos. No logro ver lo que son. Acérquense para que nos puedan ver. Sí, vamos. Síganme. ¡Sí! ¡Oh, son estrellas! Sí, así es. ¿Entonces la Vía Láctea está hecha de estrellas? Oh, y nuestra galaxia también tiene otras cosas, como planetas. Miren, es nuestro planeta la Tierra. ¡Qué loco! Todo el sistema solar de ustedes se encuentra aquí, en ese pedacito de la Vía Láctea. Además de varios otros planetas, meteoritos y millones y millones de estrellas. ¡Esta es la mejor experiencia de todas! En las noches más limpias, la gente ve en el cielo, una franja luminosa, que es nuestra galaxia. Es la Vía Láctea, que es muy amplia y extensa, con muchos planetas y estrellas. ¡Ella está muy completa! ¡Vía Láctea! ¿Dónde está tu planeta? ¡Vía Láctea! El espacio es mucho más grande de lo que imaginan, pueden creerme, queridos. La Vía Láctea no es la única galaxia, también existen otras. ¿Dónde está tu planeta? ¿Dónde está tu planeta? ¡Vía Láctea! ¡Vía Láctea! ¡Vía Láctea! ¡Vía Láctea! Yo no sabía que el espacio era tan grande. ¡Es cierto! ¡El nunca, nunca se acaba! ¡Y hay muchas cosas increíbles allá! Luna, podríamos usar nuestros propulsores para explorar y recorrer otras galaxias. ¿Crees que todas ellas parezcan leche derramada? ¡Es una excelente idea! Pero antes, vamos a preparar el mejor show de toda la galaxia. ¡Señoras y señores! ¡El show de la Vía Láctea! ¡El mejor show de todas las galaxias! En las noches más limpias, la gente ve en el cielo Una franja luminosa, que es nuestra galaxia Es la Vía Láctea, que es muy amplia y extensa Con muchos planetas y estrellas Ella está muy completa Vía Láctea Vía Láctea Vía Láctea ¿Dónde está tu planeta? Vía Láctea Vía Láctea Vía Láctea ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡El mejor show de todos! ¡Bravo! ¡Muy bien, niños! ¡Ay! ¡Tus uñas me arañaron! Parece que ya es hora de cortarte las uñas, Claudio ¿Por qué será que ellas crecen? Y finalmente, ¿para qué sirven las uñas? Claudio y Capitán también tienen uñas ¿Todos los animales tienen uñas? ¡Ay! ¡Son tantas preguntas!